Lo fui todo cuando tú estabas Viví en tu vientre y nací en tus manos Seguí tus pasos y encontré mi camino Y ese camino terminaba siempre en ti En mi camino fui dándolo todo Pero tú estabas siempre presente Y me ayudaste a encontrar futuro Y encontré la pareja que había en mi mente Que hubiera sido de mí Ni siquiera hubiera nacido El amor con mi padre me fabricaste Y ahora tu hijo no para de amarte Caminando te das cuenta en cada paso Que la vida es un gran rompecabezas Comienzas a organizarlo todo deprisa Y acabas perdiendo alguna pieza Hoy cuando miro por mi ventana Lo primero que veo es a ti Mamá Admiro todo lo que hiciste por mí Eres mi fuerza de vida Cada mañana Lo fui todo cuando tú estabas Viví en tu vientre y nací en tus manos Seguí tus pasos y encontré mi camino Y ese camino terminaba siempre en ti En mi camino fui dándolo todo Pero tú estabas siempre presente Y me ayudaste a encontrar futuro Y encontré la pareja que había en mi mente Caminando te das cuenta en cada paso Que la vida es un gran rompecabezas Comienzas a organizarlo todo deprisa Y acabas perdiendo algunas piezas Hoy cuando miro por mi ventana Lo primero que veo es a ti Mamá Admiro todo lo que hiciste por mí Eres mi fuerza de vida Cada mañana Que hubiera sido de mí sin ti Ni siquiera hubiera nacido El amor con mi padre me fabricaste Y ahora tu hijo no para de amarte Y ahora tu hijo no para de amarte